Sergio Braga, integrante del nuevo Movimiento Sur. Buenas tardes, ¿cómo le va? Podríamos decir buenas tardes, sí, ya técnicamente es tarde. ¿Cómo le va? No, bien, bien. Acá, este, nada... Gracias por venir, Sergio, se ha tomado la molestia, no se sentía por ahí del todo bien después de haberse reunido en el mismo Ministerio de Desarrollo Social en la mañana de hoy. Viene de ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, venimos de ahí, gracias a ustedes por recibirnos y permitirnos, nada, contarle a la gente lo que nos está pasando, que no es nada grato porque nosotros no habíamos necesitado de ninguno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires ni de Nación porque nos veníamos desarrollando con algunas empresas privadas que nos estaban dando una mano producto de la crisis social que se vive, que todo el mundo conoce, hace un tiempo no nos pueden ayudar, están despidiendo gente, están achicando... Claro, la empresa lo que... Achicando costos, entonces habíamos logrado inclusive armar hasta una bolsa de trabajo que no la pudieron sostener porque nada, están despidiendo gente, entonces tuvimos que venir a pedir ayuda a los ministerios para sostener porque venimos peleando una situación que cada vez se torna más difícil, cada vez se pone peor y a ver, viene gente a los domicilios de los compañeros nuestros hasta los días domingos a pedir ayuda porque no tienen para comer. ¿En dónde es la sede del movimiento? ¿Tienen un lugar físico o no? No, tenemos los comedores, los comedores los usamos de sede y después nuestros domicilios porque no... como no le damos un matiz político, no tenemos una organización política atrás de... lo hacemos desde hace mucho tiempo y venimos haciendo un trabajo social sabemos que también, bueno, es social y político social pero no tiene un papel político partidario, sino es totalmente social acá cada cual tiene la libertad política de hacer lo que quiera de militar donde quiera de hacer lo que 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 quiera de hacer. Dice, vamos a buscar la mercadería, ¿no me llevas en tu auto? Yo digo, bueno, te llevo, primero en el auto no creo que alcance y con el baúl del auto no sobró. Claro, que se atrasen nada. Claro, nada. ¿Y cuántos chicos tienen en Los Angelitos? Nosotros no es que es chico, hablamos de familias. De familias. Estamos más o menos conteniendo 50, 70 familias por día. Que en San Lorenzo son numerosas las familias, no son familias chicas. No son familias de cuatro personas. Claro, son numerosas porque a veces en la misma casa viven el papá, los hijos, con su familia. Entonces hablamos de hogares que tienen 12, 13 personas, 14 algunos. Ahora, Sergio, ¿estás hablando de un menú solo o a esa familia se le da de comer en varias tanas? No, 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 es al mediodía. Es al mediodía y tratamos de hacerlo de lunes a sábado porque con lo que nos colaboran, con lo que nos ayudan, tratamos de hacerlo de lunes a sábado. Hay días que nosotros estamos cocinando en ese comedor a leña porque cada garrafa vale 350 pesos y la cocina, se consume en cada cocinada, en tres cocinadas no tenés, tres, cuatro cocinadas no tenés más garrafa. ¿Y antes lo hacían con garrafa? Antes lo hacíamos con garrafa porque antes era más accesible, alguno nos colaboraba, de la empresa, de alguna empresa nos daban alguna que otra garrafa. Entonces, hoy no, hoy lo hacemos a leña y a la garrafa que conseguimos la guardamos para el día de lluvia que no se puede cocinar a leña. Bueno, el ministerio dice que ese comedor por cocinar a leña no es comedor porque es insalubre. Entonces le digo yo, ¿cómo nos ayudás? ¿Cómo nos puede dar de una mano para que sea un comedor donde haya salubridad? Donde se pueda, que vos decís que, y no, 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 para nosotros insalubres no lo ayudamos. Entonces, no se entiende. Después tenemos un merendero también en la plata que porque tiene un nylon no tiene techo porque o gastamos la plata en comida o la gastamos en chapa. Pusimos un nylon para que no les dé el sol y pudieran, o el día de frío, lo cerramos con chapa a la vuelta. Tampoco no cumple con las normas. Digo, yo te tendría que haber invitado a Cloc Cloc o a, no sé, algún restaurante conocido, otro conocido de mucho prestigio. ¿Dónde está el merenderos? Este está el de Los Angelitos 258889 y el otro está en 79, 16, 17. No, digo, también está bueno conocer y si alguien está escuchando la nota la escucha después porque esto queda grabado, que se acerque. No, sí, estaría buenísimo. O sea, va a ser bienvenido. Es un pasillo, en el pasillo funciona. Todo el mundo conoce bien, es una villita, un lugar muy carenciado y se hace en un pasillo. El merendero lo maneja la compañera Alejandra López, que también ellos cartonean, ahora andan con el carro y lo que consiguen lo usan, que picamos grasa para hacer la... Pero, digo, a ver, lo que más nos, digo, nosotros, la colaboración de los vecinos de Solarenzo la tenemos, salimos a veces, hacemos como una tipo campaña, o de los barrios en la provincia, salimos a pedir y como saben que es real, el trabajo nos colabora, nos dan. Ni hablar que si se suma alguna otra colaboración de algún otro vecino que quiera acercar algo, bienvenido sea. Pero el Estado, nosotros hablamos del Estado, porque no podemos creer que sean tan insensibles, que no tengan sentido común. Que nosotros en ningún momento les dijimos, a ver, danos las cosas y lo hacemos nosotros solos. Les pedimos, por favor, que nos acompañen. ¿El Estado acompañó en su momento? No, 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 no tenemos el acompañamiento del Estado. Ah, ¿nunca lo tuvieron? No, nunca lo tuvimos, nunca lo tuvimos. Nos cuesta encontrar la lógica porque no hay un interés creado en lo personal ni de ninguno de los compañeros. Si el interés nuestro es, como les vuelvo a repetir, a ver, es la construcción social donde el que vive mal, viva bien, así que el que vive bien puede vivir bien, porque hoy no vive nadie bien. Y sin la comida también es difícil ir a estudiar, ¿no? Pero cuesta desarrollarse como persona. Vivimos en una sociedad donde vos no tenés X marca de zapatillo, de pantalón o de remera, no sos parte de la sociedad. Terminamos convirtiendo a esa gente en marginales. Y después, y es lógico que vamos a vivir cada vez peor de lo que vivimos. A ver, yo puedo, no sé, tener tres trabajos, ganar buen dinero, pero tengo que estar poniendo rejas tras rejas, porque en algún momento ese que está mal va a venir por la mía. Sí, eso es desigualdad. Y eso se lo, claro, desigualdad social, eso se lo planteamos al Ministerio. Pero aparte le planteamos, digo, a ver, ayúdennos a poder alimentar a la gente, ayúdennos a poder, este, que la gente se capacite, hagan el enlace con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Producción para poder hacer huertas. Este, que hagamos todo un trabajo en conjunto, pero que hagámoslo juntos, asúmense en a nosotros. Y no, 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 dice, recién vengo del Ministerio, que la verdad casi me descompongo, me sentí una impotencia terrible, que, no sé, me sentía mal de salud, porque dice, le damos 1200 kilos para 20 comedores, este... ¿Kilos de qué? De mercadería, de víveres. Ah, bien. 1200 kilos de víveres para 20 comedores, lo que sí son bimestrales. O sea que a cada comedor le llegarían 50 kilos. Sí, sí, claro. Digo, le digo, pero vos escuchá lo que me estás diciendo, le digo, te agarró una calculadora, y, pero es una ayuda, es una ayuda, es una ayuda, uno no tiene que negarse a la ayuda. Pero, está bien, yo no me niego a la ayuda, pero lo que vos me estás dando es 3, 4 días de ayuda, y el resto, ¿qué hacemos? Te venimos a pedir como Estado, ustedes como Estado generaron este caos social, porque lo generan ustedes, que se dan cargo. Y dice, no, bueno, es lo que tenemos, y si no les gusta, bueno, sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros sabemos muy claro lo que tenemos que hacer. ¿Lo aceptaron? ¿Lo aceptaste? No, no lo aceptamos, no lo aceptamos, porque nos parece que es una tomada de pelo, digo, no nos pueden manosear de esta forma. Digo, a ver, si yo... Pero ustedes nunca tuvieron la ayuda del Estado, ahora, ¿con esta ayuda no se conforman? Y, pero... Aunque sea para 3 días. Sí, está bien, digo, pero ¿sabe qué pasa? Que nosotros conocemos el movimiento, porque hicimos, tenemos un laboratorio social, donde hicimos todo un desarrollo, se lo presentamos al Ministerio, y sabemos qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene el Ministerio. Entonces, el que te digan eso, que te damos 1200 kilos, y te digan, no te queremos ayudar, porque, no sé, o no tenemos tinte político, será ese el motivo, te da a decir, no, mirá, dejá, veremos qué hacemos, no sé, armaremos piquete, no sé, no entiendo, no sé qué medida tomaremos. Lo vamos a charlar con los compañeros, pero sentimos que, digo, a ver, te hacen sentir el desprecio, porque no... Sí, como que tu tarea tampoco te la reconoce, porque vos, ¿qué haces en el comedor, por ejemplo? O sea, vos, ¿ustedes cocinan o tienen cocineros? O sea, vos sos parte activa también. No es que vas a... A ver, yo no cocino, pero sí me encargo de ir a ver a una persona, a pedirle a uno, a pedirle a otro, a molestar a uno, a molestar al otro, conseguir para que eso funcione, este... Medianamente. Sí, medianamente, tratar de hacerlo funcionar, qué sé yo, a ver, nosotros tratamos temas de salud, en el comedor, que nos ocupamos de ir a ver las salas de primer auxilio, para que si una compañera no pudo, porque en el hospital no la atendieron, y está muy enferma, tenemos todo un trabajo social lindo, solidario, de tratar de conformar una sociedad dentro de ese desastre que nos dejan en la periferia, y más en el conurbano, chingolos, están viviendo la gente, tiene una reja, la puerta y otra reja. O sea, vos tenés para entrar a tu casa, tres puertas, por la condición social que hay, digo, ¿entendés? ¿Viste? Y eso, creemos que alguien tiene que cambiarlo, bueno, nos tocó esa tarea, y nos echamos eso al hombro. ¿Eso es partido de Baret? Eso es Lanús, eso es Lanús. Y bueno, nos tiramos a tarea encima, porque creemos que alguien tiene que hacer algo, porque si no, esto no va a dar para más. Uno cada vez ve casos de mayor violencia, de mayor ensañamiento, y es ese resentimiento que se está generando ahí, es un caldo cultivo para la delincuencia, para, no sé, para todo se presta. ¿Y el Ministerio de Nación? Y el Ministerio de Nación quedó a respondernos, estamos esperando la respuesta. Ah, bueno. Pero no, quedaron a respondernos en octubre del año pasado. Ah, bueno. O sea, se están tomando su tiempo. Se toman su tiempo. Pero también sabemos que el Ministerio de Nación tiene enlace, el Ministro de Provincia depende de la Ministra de Nación, políticamente estamos hablando. Sí, sí, son del mismo igual derecho a color político. Pero de las agrupaciones, porque dentro del espacio político ellos tienen un enlace, digo, si nos resuelve Provincia no tenemos por qué pedirle a Nación si ya lo resolvería Provincia. Claro, claro. Pero aparte, digo, a ver, lo que más te molesta es la negativa al decir, acompañanos, ayudanos. Nosotros necesitamos de ustedes y que nos acompañen. En ningún momento dice, sí, bueno, lo hacemos en conjunto, seguinos, y no hay nada que esconder acá. Nosotros queremos ser lo más abiertos posible y que se vea todo lo que tenemos para que ellos entiendan que nos tienen que asistir por una cuestión de que el trabajo social nuestro es real y queremos hacer un cambio en la sociedad en serio. No es que queremos hacer, a ver, proceditismo barato. No, no. Nosotros queremos porque, a ver, tenemos pibes de 12 años delinquiendo y ese pibe, el Estado lo tiene que asistir. ¿Son pibes que van a comer después? Sí, están yendo a comer o a tomar una taza de leche a la tarde y sabemos la situación en la que está. En la escuela 40, por ejemplo, de Alto de San Lorenzo, arranca con 42, 48 pibes, primer grado, hablamos, ¿no? Primer grado, con 42, 48 pibes, el año, primer grado, y termina con 18, 20. Nadie atiende esa situación y nosotros queremos que desde el Estado se hagan cargos que lo atiendan porque eso después vuelve en contra de la sociedad. Entonces, nada, eso es lo que le agradecemos que nos presten este micrófono para poder contarle a la sociedad qué es lo que nos pasa y cuáles son nuestras ideas y qué es lo que queremos hacer y que nos apoyen porque es la forma, creo, de salir de esta situación en la que estamos de vivir de otra forma, vivir de una manera más sana. Sí, que a partir de la nota quizás se tome conciencia y por ahí hasta la respuesta sea ayudarlos de otra manera, ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá sea así. Nosotros no venimos en contra de ningún funcionario, no vamos en contra de ningún cuadro o espacio político, no nos interesa. Nos interesa que nos ayuden a solucionar el problema que vivimos hoy. Nosotros sabemos que somos un granito de arena en el desierto, pero el desierto se construye de un montón de granito de arena. Sí, somos un montón, esto va a cambiar. ¿Van a seguir dando la misma ayuda o ya están recortando...? No, nosotros estamos siendo hasta lo imposible por seguir ayudando a la gente. Pero digo, ¿de la misma frecuencia o están dando la misma cantidad de comida o han achicado los menús? Achicamos un poco la cantidad que dábamos, no estamos dando... A ver, seguimos asistiendo a la misma cantidad pero tratamos de achicar un poco lo que dábamos. Antes dábamos un tap porque por ahí te alcanzaba para darle la comida a los niños a la noche y bueno, hoy no lo podemos hacer, estamos dando para el mediodía. Qué triste. Sí, sí, es triste, es triste, da mucha pena porque, te vuelvo a repetir, uno de los graves problemas que tenemos es con los jóvenes que los jóvenes nuestros se reciben de preso. Si yo a vos como mamá te digo, mañana tu hijo va a ser preso y creo que te agarra una angustia terrible y desgraciadamente los papás en nuestros barrios ya conocen que sus hijos van a ser presos. Entonces, y es triste porque es muy triste, yo he conocido y si no preso lo mata la droga, se matan entre ellos o de, nos toca ir con unos pastores y una gente que venía a ver cuál era el trabajo nuestro en un pesebre que hicimos hace dos años fue esto, un pesebre viviente y había un montón de chicos, había, no sé, de 100 chicos y cuando le conté la realidad le digo, mirá, digo, ¿ves que hay un montón de chicos? Sí, dice, ¿cuántos pibes? Sí, le digo, bueno, de esos a los 30 años llegan 40, de 100 que habrá llegarán 40, 50, porque el resto o los mató la droga, los mató la policía, se mataron entre ellos, se matan en la moto porque no tienen... Sí, el otro día fui a San Lorenzo y era la tarde y ya estaban en la esquina con una botella de vidrio y se estaban corriendo ahí, bueno, me quedé, habrá sido, bueno, fue una presentación de un local, habrá estado dos horas con mucho y ya se veía que, me imagino a la noche ahí, no sé, pero a la tarde ya se estaban queriendo tirar con esta botella y se estaban corriendo en una motito, iban de un lado a otro y... Bueno, este fin de semana un pibe de 19 años que lo conozco, mató a otro pibe que también lo conozco de nada. Sí, se agarra. Pero bueno, esa es la realidad de nuestros pibes y digo, ¿por qué el pibe de San Lorenzo no tiene la misma chance que otro? Pues, ¿dónde está el Estado? Necesitamos del Estado, ¿entendés? Necesitamos que... Digo, a ver, está bien, por ahí algunos de alguna empresa privada nos pueden dar una mano, nos pueden ayudar, pero no son el Estado. Necesitamos un trabajo, hacer el trabajo en conjunto con el Estado. Sacar a esos jóvenes del lugar en el que están, mostrarles la otra cara de la moneda que existe, otra cara de la moneda que no es tan solo la delincuencia, la droga, mostrarle otra cara, mostrarle que uno puede desarrollarse de otra forma, que es mucho más tranquilo, que no tenés que andar escondiéndote de nadie. Bueno, y esa situación es la que pedimos también en el Ministerio que nos ayuden a atender. Pero, hoy me decían, sí, sí, tenés razón, pero yo no quiero tener la razón. Quiero que lo solucionemos, porque no gano nada con tener razón. ¿Te prometieron otra reunión o ya directamente te fuiste ahí medio mal y quedaste? no fuimos, no, me levanté y me fui, porque la verdad... pero digo, por ahí volver otra vez, o sea, quedaron en algo, no, no quedamos en nada, o tomábamos eso que ellos nos decían o sabíamos lo que teníamos que hacer, nos dijeron. Que no sé qué es lo que teníamos que hacer, la verdad, que no entiendo, porque... Pero entre tanto van a reunirse para ver qué... porque nada, la idea es ver qué hacemos con esto, no, qué solución la encontramos. Para aquella gente que quisiera colaborar, vos nombraste Chingolo, Alto San Lorenzo, después otro lugar del Merendera. En Lomas, por ejemplo, en Lomas, en La Matanza, estamos en Varela. Pero los pueden encontrar en las redes, Nuevo Movimiento Sur. Sí, Nuevo Movimiento Sur, estamos en las redes, sí, tenemos un Facebook y nos pueden encontrar ahí y se conectan con nosotros. Dale, dale. Así que bueno, muchísimas gracias por portarnos al espacio. Gracias a vos y por hacernos tomar conciencia de la situación en la que están los jóvenes, esto que nos decía que por ahí las madres no están al tanto, pero que realmente a veces así se reciben de presos y por otras situaciones que tampoco conocíamos de los comedores. Algunos sí ya nos estaban pasando a fin de año que necesitaban por el tema de Papá Noel una ayuda, así que digamos, no es que estábamos totalmente ajenos, pero por ahí esto de tener tantos comedores no deben ser muchos los que tienen este sistema, esta organización. Así que es importante que nos hayas transmitido la realidad. No, bueno, agradecerles el espacio y nada, y a la gente que nada, que tomemos conciencia que esto no se cambia solo, lo cambiamos entre todos y es una realidad que la tenemos que cambiar. Muchos miran tele y critican el televisor, pero no pasa por ahí, tenemos que cambiarla, comprometernos y... A ver, nosotros, vuelvo a repetir, no le damos tinte político a esto, no nos interesa darle, si es político o social, pero tinte político, partidario, no le damos, es una buena forma de participar. También digo, a ver, por ahí, no sé, algún vecino que tenga ganas de colaborarnos con su tiempo, también nos sirve. Buenísimo. También nos sirve. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sergio Braga, de Nuevo Movimiento Sur por estar a su disposición, Sergio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que tengamos.